Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Seguimos en Gerencia para Todos en nuestra sección Imagen Corporativa. Con nuestro especialista, el licenciado Javier Moslaga. Y por supuesto nosotros insistimos en el tema. Lo primero que vendemos, lo primero que transmitimos es nuestra imagen. Por eso aquí está con nosotros el licenciado Javier Moslaga. Y queremos hablar, Javier, tú como especialista, combinar. Vamos a hacer muchísimos programas sobre este tema. Pero vamos a hablar de conceptos. ¿Por qué es importante la imagen? ¿Qué puede tomar la imagen del mundo de la moda inclusive? Del mundo de la cortesía y del mundo del protocolo. Para que cualquier emprendedor haga florecer sus negocios con una herramienta como la imagen corporativa. Bueno, Rafa, primero que nada contento de compartir contigo este segmento de Gerenciando la Imagen dentro de tu espacio Gerencia para Todos. Es sumamente importante el tema de la imagen dentro de todos los rubros, ¿no? Porque eso muestra mucho quién eres y cómo te van a tratar ciertas personas. Dentro del plano laboral, ya sea educativo, ya sea a nivel de eventos o en muchísimos rubros, como te lo dije anteriormente. Es sumamente importante la imagen porque eso nos va a permitir cierta proyección ante los demás. Cómo nos vestimos, cómo tratamos a los demás, cómo nos vemos, cómo hablamos. Eso es algo que es sumamente importante y sin duda es un universo grandísimo, el cual vamos a poder ir desarrollando en posteriores citas que tengamos aquí en Gerencia para Todos. Y yo lo veo, Javier, como un instrumento. Es decir, mucha gente utiliza, vamos a suponer, el marketing, el liderazgo, las finanzas, la parte de producción, manufactura. La imagen es un elemento importantísimo, es un instrumento. Entonces ese instrumento... Es la cara de todo lo que estás mencionando. Claro, ese instrumento hay que afinarlo y establecer inclusive un estilo personal. Es así. Lo que llaman las marcas personales. Entonces, a veces, para bien o para mal, etiquetamos a una persona y lo hacemos basado en su imagen. Por eso es muy importante esa primera impresión. Entonces, en el caso de un emprendedor que está construyendo su máquina financiera y va a buscar, por ejemplo, financiamiento, va a buscar inversionistas, va a un banco para que lo respalden con un crédito. Ese emprendedor tiene que transmitir una imagen, por ejemplo, de solidez, de solvencia. ¿Cuál sería tu primera recomendación para un emprendedor que va a buscar financiamiento, va a buscar inversionistas? La primera recomendación sería que este emprendimiento que va a llevar esta persona tiene que tener un sello personal. Tiene que diferenciarse un poco de lo que se está haciendo dentro del mercado para que así sea una vez que se ha presentado ante un banco o ante otro ente, llame la atención porque es algo novedoso. Además de eso, también hay que hacer un brochure bien elaborado de todo lo que estás haciendo. Que haya una estructura es sumamente importante y además de eso, también manejar ciertos códigos a la hora de hablar, de vestirte y de muchos factores que van a estar presentes dentro de esta entrevista que vas a tener. Excelente. Bueno, vamos a tener esta sección con mucha periodicidad y también quiero hacer énfasis en las redes sociales de Javier Moslaga. Le van a tener muchísimas indicaciones y tips sobre el tema de imagen corporativa. Adelante, Javier. Así es. Bueno, en todas las redes sociales me pueden ubicar por arroba Javier Moslaga, Moslaga, M-O-S-L-A-G-A. Allí se van a encontrar con muchísima información relacionada al mundo de la moda, la imagen y todo lo que tiene que ver relacionado con este universo. Excelente. Esto es herencia para todos en su sección imagen corporativa. Como siempre decimos, seguimos obrando como la naturaleza, haciendo lo necesario y haciéndolo bien. AXN Fintan es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de... Factibilidad económica. Investigaciones de mercado. Coaching. Desarrollo humano. En AXN Fintan, la estrategia es la base de la ventaja. Rafael Gustavo Nieves Leáñez es investigador y conferencista en temas de estrategia, competitividad e innovación para alcanzar objetivos de alto impacto con aplicaciones internacionales y multiculturales. Es autor de los libros Creatividad e Innovación Aplicadas, Liderazgo Eficaz, Ingeniería Personal, Negociación Práctica Multidimensión y Estrategia Real. Es el editor de la publicación multimedia de Estrategia Gerencial, Acción Empresarial, en sus versiones de prensa, web, radio y televisión, con ediciones en español, inglés, francés y alemán. Es el conductor radial y televisivo del programa Gerencia para Todos. Siendo estudiante de Economía y Derecho, inició su experiencia profesional en la industria petrolera venezolana en la GOVEN, filial de PDVSA, en áreas gerenciales y financieras. Seguidamente desempeñó diversos cargos directivos en el sector financiero y asegurador venezolano e internacional. Con esta experiencia, desarrolla creativas iniciativas como consultor financiero y de seguros. Asimismo, ha sido ejecutivo en las áreas de estrategia y mercadeo en medios de comunicación radiales, televisivos e impresos. Posteriormente, como consultor, desarrolla programas propios de opinión y gerencia. Sus servicios de consultoría comprenden la aplicación de estrategias integradas de mercadeo, finanzas y tecnología para el desarrollo de business plans, nuevos productos y negocios, creación de campañas y comercialización de servicios con facilidades financieras utilizando medios tecnológicos interactivos y business y sistemas de ventas. En el área social, ha intervenido en acciones de promoción y apoyo en el sector de las artes plásticas, el cine y la ópera, en varias instituciones como The Venezuelan American Endowment for the Arts. Entre sus credenciales académicas se encuentran CEO Marketing and Leadership Program, New York University, Leonard Stern School of Business, Negotiation Program, Harvard University. Adicionalmente, ha realizado visitas de estudio en London Schools of Economics, Mannheim Business School de Alemania y en Le Calle de Sautitude Comercial de París. En el Instituto de Estudios Superiores de Administración, IESA, realizó los programas Ejecutivo, Finanzas, Mercadeo, Tecnología de la Información y Telecomunicaciones. Realizó cursos de especialización en Psicología y Liderazgo en la Universidad Metropolitana y en el IESA. En la Academia Nacional de Cine y Televisión, realizó estudios de dirección televisiva y radial. Es abogado miembro del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, Venezuela, economista miembro de la Sociedad Venezolana de Economistas Tazadores. Con estudios de posgrado en Derecho Internacional en la Universidad Central de Venezuela. ¡Gracias!